El Festival del Fortín Gaucho aquí en San Clemente, provincia de Córdoba, realmente un verdadero éxito. Bueno, impresionante todo lo que se ha vivido y lo que se va a vivir, querido Quique. Sí, así es, Ivana. Bueno, la verdad que muy contento porque en esta 38 edición del Festival del Fortín Gaucho acá en San Clemente estamos viviendo la segunda jornada. La verdad que es muy lindo, nos acompaña la gente. Los tiempos que corren sabemos que es complicado y difícil organizar un festival, pero veo que realmente ustedes han trabajado mucho para contratar además a los mejores artistas. Sí, la verdad que es un esfuerzo enorme, pero bueno, apostamos a estas fiestas tradicionales. Así que bueno, esperemos que la gente hoy se haga presente como ha sido en la jornada de ayer con todos los artistas y el campo con el señor Micho Cuello. ¿Qué balance se hace hasta ahora, Quique? Y el balance, la verdad que es muy positivo porque a pesar de todo, la gente nos está acompañando. Bueno, siempre cuando alguien termina, un festival empieza a pensar en la edición que viene. ¿Pasa también con vos, Quique, eso? Sí, por supuesto. Ya estamos pensando a partir de marzo trabajar para la 39 edición. Con el señor Micho Cuello, así que obviamente la cómula es de San Clemente. Y que se vendrá con muchas sorpresas. Muchas gracias por recibirnos, Quique. Gracias Ivana, muchas gracias.